Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo y un mensaje rapidísimo, no quiero que se me complique para nada este vídeo La Operación Samurai Toons Seguramente Metroid ahora mismo sea la saga más valorada del 2017, pero ¿qué era Metroid hace un año o hace dos años? No lo sé ni yo, puedo asegurar que mi experiencia con Metroid cabe en un posi Yo recuerdo que el primer Metroid me lo dejó un vecino mío que no llegué ni siquiera a terminar el juego Yo creo que no llegué ni a la mitad del juego Pero había algo en ese juego, había algo en ese juego que me llamaba tanto la atención Que aún sin saber yo jugar a él, yo me seguía levantando por la mañana para seguir jugando a ese juego Tenía algo, tenía ese... yo no sé si sería la banda sonora, algo tenía, el Metroid Prime de Gamecube Algo tenía, tiene algo mágico ese juego que lo sigue conservando Uno va cumpliendo años, uno va sabiendo valorar un poquito más la banda sonora de una película Los diálogos de cualquier serie de televisión, incluso la jugabilidad de un vídeo Y yo me preguntaba, ¿por qué no me gusta la saga Metroid? En toda la saga Metroid, tanto la banda sonora como la jugabilidad, incluso la historia, el lore Es de 10 De todas formas, para nada me considero fan de Metroid Yo soy fan de Kingdom Hearts Soy fan de Kingdom Hearts, soy fan de Pokémon, soy fan de Naruto, soy fan de Zelda Pero de Metroid, pues no, la verdad que no Bueno, entonces, ¿por qué quiero apoyar este movimiento? Es muy sencillo, y desde el punto de vista de una persona que no es fan Yo lo veo de esta manera, yo creo que este movimiento lo que hace es Primero atraer a una gente que no conocía para nada la saga Metroid La saga Metroid tiene 31 años Hace 31 años, no me había anunciado ni yo Pero bueno, chavales de 10, 11, 13 años Están en su derecho de no haber conocido la saga Metroid Y este movimiento seguro, seguro, seguro Que mucha gente le ha ayudado a meterse de lleno en la saga Un segundo punto podría ser que la gente que ya conocíamos la saga Metroid Pero que tampoco nos motivaba mucho Ahora sí estemos motivados a jugarla Que aquí tenemos que tener cuidado con la hipocresía y estas cosas de los poses que estamos viendo Espero, espero que no se me interprete como uno de ellos Porque lo quiero dejar bastante claro Y el tercer punto que para mí me parece maravilloso es Que los verdaderos fans de una saga que ha sido tan infravalorada durante tantos años Estén reunidas en un mismo movimiento Eso es genial Y ahora bien, yo me voy a hacer una pregunta Que esto nos lo tendríamos que meter todos en la cabeza Yo soy fan de Pokémon, por ejemplo, como he dicho Si Pokémon tuviese a día de hoy La valoración que tiene la saga Metroid No sería bueno que nos reuniésemos todos los fans de Pokémon Intentemos entre nosotros realzar la saga Por suerte para la gente que nos gusta Pokémon o Zelda Esto no hace falta para nada Todo el mundo conoce Pokémon o todo el mundo conoce Zelda Y me mola, me mola ver que está entrando gente joven Que está entrando gente que no conocía para nada la saga Y está metida ahora mismo en el hashtag Operation Samus Return Y aquí viene una reflexión final para el vídeo Y a los fans de Metroid yo no tengo nada que decirles Para nada, serían ellos los que me tendrían que decir algo a mí Pero quiero mandar un mensaje a la gente Que como yo ya conocíamos la saga Pero que estamos empezando a jugar ahora Bueno, yo a la cosa igual de hace un año, año y pico Que estoy empezando a jugar otra vez la saga Pero bueno, estoy fuerte, estoy metido ahí a tope En lo que viene siendo este año Un mensaje muy claro Estamos entrando En una casa En la que ya había gente viviendo antes No vayamos ahora Aquí como que lo sabemos todo No Nos están abriendo las puertas de una casa Gente que ya está dentro viviendo muchos años Y la casa se está llenando así Y como siempre, pues en todas las casas Pues hay un cuñado pesado Que está ahí Pues ahí Que nos van a dar las uvas El día 31 de diciembre Pues lo de siempre Así que yo animo a toda la gente Que sea fan Que no sea fan de la saga Pero que aún así Quiera apoyar la causa Y de verdad valore Lo que es este mundo Que suba cualquier tipo de foto Que suba algún vídeo Que suba algún dibujo Que los estamos viendo todos los días Y me parecen geniales Y sobre todo cuidar Lo que parece que están haciendo Otra vez la saga Metroid Cuidarla Pero tenemos que cuidarla todos Entre nosotros Así que tenemos que pensar Que son gente que nos está cogiendo Que nos está abriendo las puertas de su casa Así que nada Para ir acabando Este ha sido Otro granito de arena Que quiero aportar A esta maravillosa playa Que se está formando Y decir que hay que ir siempre Con la verdad por delante Que no dé vergüenza decir Yo no he jugado jamás A un juego de Metroid Lo digo por mí también No he jugado jamás No me ha llegado a pasar Jamás un juego de Metroid Y en el momento en el que Admites delante de esta gente Que realmente son fans Que tú no estabas ahí Cuando salió Metroid Prime 1 O Metroid Prime 2 Pero que ahora sí estás Pero no te puedes llamar Fan aférrimo de la saga Ni puedes decir que eres Un fan aférrimo de la saga Porque no lo eres Yo no lo soy Que la gente lo diga Y que a ver Que no pasa nada Que es sentido común un poco Si tú no has jugado nunca a Metroid Y ahora te está gustando Metroid Como me pasa a mí Apoya la causa ¿Por qué no? Si sabemos todos Que ha sido una saga Que ha estado en lo más hondo Pues ahora Que nace la oportunidad ¿No? De volver a revivirla Pues ¿Por qué no? Los que estamos ahí Igual no desde el primer día Pero los que hemos Ido llegando ¿Por qué no? ¿Por qué no? No sé Unas chorradas Que dice la gente Yo me quedo loco Vamos a aprovechar Todos que esto está naciendo Que está Está calentito todavía Recién salió del horno Y vamos a cuidarlo A ver si no se Se estropea mucho Antes de De que sea demasiado tarde Así que nada Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!